Continuamos con las noticias en Telediario al amanecer. Dependiendo de los resultados de un análisis sobre el costo de energía en el mercado, las tarifas en el siguiente trimestre podrían disminuir. Al momento estamos viendo ya más lluvia en los despachos de carga. No se está reflejando el precio de los aportes de los caudales que se están teniendo al momento, pero definitivamente en los próximos días tiene que bajar el precio de la energía eléctrica. El mercado mayorista tendría que estar revisando sus despachos de carga y haciendo más despachos con recursos renovables. Ellos son los responsables de garantizar el suministro y de garantizar los despachos de carga de acuerdo a un concepto económico.